A 60 años de que la mujer mexicana ha ido ganando espacios en la vida política, el Instituto Federal Electoral celebra este momento. Por lo que este martes en el Distrito 01, con cabecera en Tuxtepec, se realizó una conferencia magistral impartida por Alejandra Benítez Silva, quien actualmente es colaboradora del IFE en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Participación Cívica. Así lo informó el encargado de la vocalía ejecutiva del Distrito 01, Alejandro Prats Rojas. Por supuesto, yo lo destacaba hace un momento, poco a poco las mujeres han ido ganando espacios en todos los ámbitos de la vida y desde luego que hoy el IFE lo festeja, lo celebra y ha hecho mucho hincapié en que la participación de la mujer debe ser igualitaria con los varones, es decir, que haya una paridad de género en todos los ámbitos. Prats Rojas añadió que posterior a esta conferencia magistral se realizó un foro distrital. Al concluir la conferencia iniciamos con el foro distrital de los jóvenes, participarán los jóvenes en este evento en cuatro meses redondas, meses de trabajo, y ahí discutirán cuatro temas importantes y quienes resulten seleccionados en este evento acudirán a una fase estatal el próximo día 30 de octubre en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Cabe destacar que Alejandra Benítez Silva, quien impartió esta conferencia, es egresada de la Licenciatura de Estudios Latinoamericanos en la UNAM, además de la Maestría de Estudios de Género y de las Mujeres en la Universidad de Granada, España. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.